Ya ha iniciado el contrato regresivo para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y muchos solemos confundir estos términos. A continuación te decimos las diferencias entre cada uno. Presidenciales. Como su nombre lo indica, se elige al presidente de la república. Es elegido cuando recibe el 50% más uno de los votos válidos en la primera ronda. Si ninguno alcanza, pues se procede a realizar una segunda vuelta entre los candidatos con los votos más altos en la primera ronda. En las elecciones congresuales se elige a senadores y diputados por votos directos. En el caso del Senado se compone de los miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Los miembros de la Cámara de Diputados son elegidos por el sistema de representación proporcional sobre la base provincial. En las elecciones municipales se eligen arcades y regidores de los consejos municipales, provinciales y distritales en toda la república.